Estoy en la fila, esperando, ah no, ni siquiera grabé la apertura del video, bueno, hola que tal, soy Anto y en este video voy a conocer a Jamie Campbell Power Estoy esperando a las chicas que todavía no llegaron, estamos aquí en la rural, de fondo está el partido de Croacia con Brasil Hoy soy más croata que nunca, después vamos a ver el partido con toda la gente acá de Argentina, hola, Holanda no, Países Bajos Así que nada, vamos a ver que sale de todo esto De la música épica Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, lo guerra, lo guerra, lo guerra Estamos acá con las amigas que me hice en la fila Acá querés aparecer, veniste, eh Y estamos fetejando porque ganó Croacia, o sea, no sabemos cómo nos va a ir nosotros dentro de dos horas Pero bueno, si Brasil pierde, lo tocas también Claro, no, 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 no Anu lo busca, es como, o sea, está bien Claro, ya está, ya quedó Brasil afuera, ahora tenemos que esperar, primero lo vamos a ver a él Y después viene el partido de Argentina y después compras Yo tengo que hacer compras Ah, el panel, el panel, de verdad Se viene una tarde movidita, movidita Acabo de salir del meet and greet, estoy aquí con Flor Y lo primero que me dijo Jamie es que mi pelo era genial O sea, o sea, o sea, o sea, o sea Olía, tenía un olor, un perfume hermoso Riquísimo, le pregunté si lo podía abrazar y lo abracé Me dijo, of course Y yo, bueno, pero te tengo que preguntar, boludo Te están abrazando 500 personas Mínimo te tengo que preguntar si te puedo abrazar Le dije que tenía que leer una obsesión perversa de Victoria Schwab, Villos Porque él es el protagonista Le dije que se lo voy a tuitear Ahora se lo tuiteé 500 veces ya, pero no importa Y nada, un amor, un amor Ahora vamos a ver cómo salí en la foto Me da un poco de miedo Acá se me cayó, se me cayó el papel, boluda Ahora cuando venga con la foto es un problemón Porque si llego a salir mal, no sé Espero que la hayas acaso Claro, no, me mato Así que ahora la voy a ir a buscar No importa cuánto salga, pero la tengo que comprar Porque encima hoy se cumplen 5 años Y la conocía tan felta Esa música, por Dios El himno nacional en la Comic Con ¡Vamos! Por fin acá estoy con las chicas Por fin, por fin Estamos todas muy emocionadas Yo ahora estoy Y ahora estoy esperando Imprimir la fotito Y está el partido de fondo Todavía no pude ir al escenario principal a verlo Con todos los gritos como No,no,no.. Incimo yo me quiero comprar cosas Pero bueno, después, después Tenemos hasta las 3 de la noche Así que tranqui, tranqui Todo va a estar bien Todo va a estar a ponerse, vejito No, carajo No me salen bien ¿Mueva de quién? Me perdí todo el primer tiempo del partido porque me compré la foto impresa que la voy a subir a Instagram así que luego ponganle me gusta Si tienes puedes aparecer, puedes aparecer Y bueno, vamos a ver ahora, voy a ir al baño a comprar comida, algo y nos veremos en el segundo tiempo a ver qué pasa ¡Olé! ¡No puedo parar! ¡Ay Brasil quedó afuera! ¡Qué buena! ¡No! Me pone más contenta esto que... ¡Terminelo! Me voy a morir Más como sola para el orto Y la reina es reina Además en el interior me vas a decir que no le alegra un poco ¡Hay que ver! O sea, como reaccionaste O sea, es como... Y tenés a tu marido que es el rey Pará, pero viste ese tipo de los directores técnicos que son de otro país De las elecciones De las elecciones... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Los tenemos un poco de hijos a los holandeses Está bueno, está bueno Yo soy una talada porque no... Ni siquiera terminé de hablar Y Holanda lo empató Holanda les vamos a decir ahora No, no, Holanda Por hijo de puta, por empatarlo en el último minuto A ver el bar, el bar nada, no ¿En serio? ¡Ay, qué desastre! No, 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 no ¿No estaba adelantado ni nada? No, 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 no 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 Ya está Ya está Yo, no sé, ahora el timbro complementario La verdad que prefiero no verlo, eh Ya está Toda la alegría que tenía hace un clip atrás Ya no la tengo Estamos en el tiempo alargue Ahí está Jelen Que venga No sé qué está esperando Y acá está Camille Camille está desesperada Estuvo mirando el partido hasta recién No voy a admitir comentarios porque es una soro No, no No puede más No, Camille sabe No, no No, no Y encima ahora tiene que durar a Jamie Esa es la peor No, no No, no No, no No sé Pero este pelado porro Hago paneos Porque la ropa está muy buena Hago promo gratis Awww Aquí con Queque Nos alejamos un poco del partido porque la verdad que ya está No Que sea lo que tenga que pasar Yo me voy a desestresar Desestresar Pensar de que vayamos a A los penales A los penales Pero bueno, yo ahora vine de compras Sí Y ahí yo no me estreso Mirá que había Uy No, no la vi Pero mirá esa remera de mojo No, boluda Me encanta Esa remera de mojo Mirá esto Y la de al lado que es la de Watchmen Y la de al lado que es la de Watchmen O sea, toca aprovechar que no hay cola, boludo O sea Esto va a ser No, 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 no O sea, la vibra que se siente la da Es como... Está buena la experiencia Pero boludo, ya está Quiero que se termine No, además es como el calor que está haciendo Quiero, quiero ir a ver el panel de Jamie Dale Messi que es de cáncer Como yo No, 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 me estoy curiando No, 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 me estoy curiando Me estoy curiando No, 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 no Hay que hacer... vuelve para allá Vuelve para allá ¡Vale Cachete! ¡Veis siempre! ¡Veis! 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 Te amo Cachete Semillero de River Plate ¡Veis gol! 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 ¡Veis gol ¡Fuertes aplausos a Marcella! ¡Hola! ¡Muchas de conocerte! ¿Cómo estás? Gracias ¡Dale hola a Marcella! ¡Fuertes aplausos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Shenny! ¡Shenny! ¡Olé! 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 ¡Shenny! ¡Shenny! Estuvimos todo el día con Marinita buscándonos pero como habrán visto en los clips anteriores el día fue una locura mirá como ¿Dónde estás? ¿Es el otro lado? pero acá estamos estamos acá la noche de la noche aunque sea nos saludamos sí boludo porque... terrible una vez que viene no o sea... ahí está mirá quienes aparecen las guapaletas las guapaletas ¡Aye vení! ¡Plano! Bueno aquí y a ella le ha firmado Ciudad de Hueso obvio más bueno estaba cagado de calor y pero si él es un rey del invierno y se viene vestido de invierno no padre no se puede todo ¿No se le tiene una chota la letra? A ver, a ver, acá No, no, una calidad A ver Vamos, un plano Un plano, un plano, un plano acá Bueno, vamos a comprar Vamos a comprar Bueno, acá estamos como en una situación medio particular Está mal de la cabeza Y acá el queco El quequequeco Y acá Camila también gastando más dinero No, no, no Somos un grupo muy particular Muy particular Esto es lo peor Es una locura hermosa Yo no puedo creer No puedo creerlo No lo puedo creer No puedo creerlo Es una cosa maravillosa Acá Leonel Nada, nada, jabula Nada, nada, nada Excelente Porque resulta que yo estoy Haciendo cosplay De Lilo Lilo es techo Pero la caramera es como el vestido que tiene Lilo Es igual Gojana es familia Y la familia Nunca te abandona Ni te olvida Bueno, voy a cerrar el vlog de esta manera Acá con las chicas No sé ahora dónde quedó Que que las voy a buscar a Nini Pero es que yo no doy más Fue un día con muchas emociones Conocimos a Jamie Ganamos por penales Perdió Brasil El Divo atajó No, no, no Bueno, estuvo una locura Así que tal vez no fue un vlog Tan parecido al de cuando conocí a Tom Felta Hace exactamente 5 años atrás También fue la final de River Boca en Madrid Hace 4 años atrás Todo un 9 de diciembre De 9 de diciembre Cómo te duele la cola De 9 de diciembre Te duele, te duele, te duele Te duele la cola Y bueno, es 9 de diciembre chico Qué voy a hacer Soy más de River que de la selección Y ahora nos encaminamos hacia la salida Y la gente nos mira Pero bueno, estuvo muy bueno Ustedes la pasaron bien? Ustedes la pasaron bien? O sea, Jamie es una moda Amamos a Jamie Campbell Bowers La campana Bowers La campana Voy a estar Sí, un amoroso total Súper satisfecha Y bueno, espero que les haya gustado este video Ya saben que abajo en la batecajita Y acá en la bate señal Están mis redes sociales Suscribanse al canal si todavía no lo hicieron Porque de verdad me ayudaría muchísimo Y bueno, fue un vlog Salió como salió Estuvo muy bueno La pasamos bien Que es lo importante Ajá Así que nada Nos vemos en el siguiente video Ay, mirá ese hall Escena post crédito Ah